Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.46 minutos. Nos estamos conociendo unos expertos en el mundo tecnológico. Con los expertos, con los asesores de Ibis Computer, en este caso con el asesor tecnológico José David Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que la última vez que hablamos, hablábamos del SEO. El SEO, que a la gente le sonaba un poco, pero allí lo estuvimos explicando. Hoy vamos a dar un pasito más y vamos a hablar del SEM, que a lo mejor le suena menos. Son palabras raras, que siempre nos aparecen por ahí. Vamos a recordar primero que era lo del SEO, por si alguien se perdió ese capítulo. El SEO es cuando yo hago mi página web y hago los trabajos en mi página web para que cuando la busco en Google, Google de manera natural nos posiciona. Salga de las primeras cuando hacemos la búsqueda. Eso sería el SEO. Eso es. ¿Y el SEM? El SEM es cuando yo le pago a Google para aparecer en las dos o tres primeras posiciones, que si te das cuenta cuando buscas algo en Google, siempre en las dos o tres primeras posiciones te pone anuncio. Lo tienen que poner. O sea, tienen que poner que eso ha sido pagado, ese posicionamiento. Entonces, ese posicionamiento, en realidad no le estás pagando a Google para que te posicione ahí. Le pagas a Google cuando alguien pincha. Ah, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo has explicado? Claro, o sea, tú no dices, no, yo pago para ponerme ahí. No, tú te creas un anuncio y Google posicionará ese anuncio igual que hace en el posicionamiento natural, en función de lo bien hecho que esté, de la concordancia, de las palabras clave. Tú dices, jolín, voy a poner fútbol, que todo el mundo busca fútbol y vende muebles, pues Google va a decir esto. Las dos primeras veces que pinchen y digan, esto no es lo que buscaba, ¿no? Ya ni siquiera que pinchen. Google va a detectar que eso no concuerda y no te va a posicionar bien. Entonces, hacer un anuncio tiene todo su arte. Pero una vez que ya sale bien posicionado, Google también va a medir, primero te va a cobrar cuando alguien haga un clic. Vale. Y segundo, Google va a medir, pues cuando hacen ese clic y van a la página web que tú has puesto para que vayan en ese anuncio, cuánto tiempo está, si a la gente le interesa, no le interesa y eso influirá en el posicionamiento. Pero lo interesante es que salimos en el primer, segundo o tercer puesto. Más o menos, ¿cuánto se puede pagar o cómo es la salida? Pagas lo que tú quieras, porque al final no es un pago, pues como estamos acostumbrados, ¿cuánto cuesta la barra de pan? Un euro. No. Es 0,23 euros, se puja. La palabra mueble a lo mejor cuesta 0,23 y la palabra descanso cuesta 0,40. Vale. Entonces, en función de las palabras claves que tú elijas, tú pagas. Pero claro, como es por clic, tú no sabes cuántos clics te van a hacer. Entonces tú dices, Google, cóbrame hasta 500 euros. Puedes poner un tope. Claro. Esto es muy interesante. Entonces, Google, la gente empieza a clicar y cuando has pagado 500 euros, Google se para. Y ya tu anuncio desaparece. Mi pregunta es, claro, no somos los únicos que estamos poniendo ese sem, ¿no? Claro. Y entonces, ¿de qué va a depender que aparezcamos? Primero, que aparezcamos dependerá de lo bien hecho que esté el anuncio, en función de cómo dice Google que hay que hacer bien los anuncios. Igual que habíamos hablado con el SEO. Sí. Buenas palabras, que sea entendible, que luego cuando pinchen en la página les parezca interesante. Entonces, para aparecer los primeros por encima, tenemos que hacer eso, un buen anuncio. Pero la clave está sobre todo que cuando han hecho clic, han entrado en tus redes. Entonces, ahí es donde queda nuestro trabajo de lo que hayamos puesto en esa página a la que dirige el anuncio, que sea lo suficientemente atractivo como para que nos llamen, nos pidan presupuesto. Claro. ¿Por qué esto funciona? Pues mira, yo siempre he pensado que no. ¿Te crees que no? Yo pensaba que no, porque yo no pincho en los anuncios. Yo te tengo que decir que tampoco. O sea, llevo una búsqueda y normalmente me voy un poco más adelante. Yo hago lo mismo. Pero no somos el común de los mortales, parece ser. Yo pensando que eso era así, pues yo siempre decía, no, pero es que los anuncios... Pero cuando me he ido fijando cómo hace la gente sus búsquedas, pues de, estás con un cliente, busca en internet esto, y de repente digo, ha pinchado en el anuncio. Uy, veo a... La gente pincha mucho en los anuncios. Entonces, yo me he dado cuenta que sí, primero, por observación, porque veo que la gente pincha en los anuncios, y segundo, porque los clientes que nos tienen contratado este servicio, incrementan el número de solicitudes, de presupuesto, de información de una manera tremenda. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que es mejor SEO o SEM? Lo bueno es combinarlo. Vale. O sea, el SEO, el posicionamiento... Para ir repartir. Eso es. El posicionamiento natural es una carrera de fondo. Eso no se consigue en tres meses. Eso hay que ir trabajando, 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 y entonces, poco a poco, vas posicionando tu página hasta que llegan los primeros puestos. El SEM es mucho más rápido. Se obtienen resultados, y además es que se obtienen. Es que el volumen de solicitudes, de presupuesto, de información que les llega a los clientes... Se anota muchísimo. Claro, pagando, pero bueno, oye, el caso es que te vienen, amortizas, que es lo importante, y los resultados son más rápidos. ¿Qué pasa? Que lo bueno es combinarlo. Tú imagínate que viene una época económica difícil y dices, oye, este pago de 500 euros al mes o 1000 euros al mes que le hago a Google, lo tengo que cancelar. Si has hecho correctamente el posicionamiento natural, estás bien posicionamiento y te van a seguir entrando solicitudes de presupuesto, información, etc. Una combinación para un primer momento, pero luego el mantenimiento tiene que ser también un posicionamiento natural que nos tenga ahí siempre. Eso es. Bueno, pues oye, yo aprendo muchísimo contigo. Otra cosilla más. Otra cosilla más. Ya cuando nos digan, oye, pero ¿y tú aplicas SEM? Y dirás, ah, sí, sí, más que SEO. Esas cosas, en las conversaciones de Navidad seguro que triunfan y no vamos a estar al día. José David Rodríguez, asesor tecnológico de Ubiscomputer, muchísimas gracias y una semana más por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hola, Ismael Tingo.